Eso no dudé un solo momento en retractarme y aquí lo digo nuevamente que lo hice mediante un oficio enviado a esta corporación, a su secretaria general en la que me retractaba de las afirmaciones hechas a un diario local haciendo observaciones o señalamientos sobre los concejales de los que debo decir que no tengo más que agradecimiento por hoy ser parte de una corporación que debe trabajar articulada con el gobierno. Mi más sincero respeto por todos ustedes. Soy respetuoso de la institucionalidad, soy respetuoso de la gestión de los buenos líderes y sé que en este importante recinto hay liderazgos que van a aportarle a Cartagena demasiado en los próximos cuatro años. Simplemente fue un momento de presión, fue un momento de una salida en falso. Reitero mis disculpas, me retracto de lo dicho y ojalá todos los medios que se encuentran aquí presentes también hagan eco de lo que estoy planteando, de mi retractación. Con esa intervención Armando Córdoba, secretario de Participación Distrital, se retractó de los señalamientos que hizo en días anteriores contra los concejales. Luego hizo un llamado a la unidad. Efectiblemente el Consejo Distrital y la Alcaldía de Cartagena a través de sus distintas dependencias estamos llamados a trabajar con el Consejo, perdón, digamos juntos, estamos llamados a trabajar juntos, a trabajar de la mano, porque así lo establece la democracia, así lo establece las normas, así lo establece la ley y de verdad que ya le hemos hecho demasiado daño a Cartagena en las distintas ocasiones en las que los gobiernos de pronto se han dedicado a un tira que jala con los concejales. Es reconocido ante los concejales que fue un error haber hecho las afirmaciones que hicimos en algún medio local, pero estamos dispuestos a realmente a recomponer el camino, a olvidarnos de las disputas. Le hemos hecho mucho daño a Cartagena. Algunos concejales sentaron su posición después de la retractación. Pero yo le decía que era el momento en que no solo él, sino que muchos funcionarios y muchos sectores del gobierno deben ponerle un freno. Si bien existe un acto de corrupción, ahí está la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y empezar a denunciar, pero empezar nosotros a proponer qué es lo que vamos a hacer. Porque esto está llevando a un enfrentamiento y a una lucha que no podemos llamar ni siquiera lucha de clases. Su situación ante las preguntas que le hicieron en un cuestionario, donde él se retractaba de todo lo dicho en el universal, en esta plenaria, donde certificó y constató que ningún concejal de esta corporación le había pedido puestos, ni le había hecho propuestas indecentes, ni lo había extorsionado. Eso pues quedó en la plenaria expresado por él. Seguimos con mucha humildad la retractación hecha por el funcionario Armando Córdoba, decir que desde la bancada del Partido de Alianza Verde hemos decidido, y ha sido la consigna puntual en esta sesión de hoy, es el mensaje puntual en esta sesión. Es el momento que la administración distrital pase la página y empecemos a entender que esta ciudad necesita avanzar en temas puntuales de gran importancia para los cartageneros. Los concejales se reunirán y determinarán qué seguirá en este proceso, pues pretendían tomar acciones en contra del funcionario. Gracias.